Ok, hola Francis. Vamos a revisar tu proyecto presentado en este blog, el título Las Profesiones y ya vi que se conecta con el proyecto que describes en la página 3 que ya lo vamos a ver. Entonces tienes tus tres páginas, el About Me, My Podcasts y My Project. Luego tienes el Player, donde te describes una descripción muy sencilla del blog, una imagen muy interesante, bonita con tus estudiantes, muy sonrientes y una descripción de esa imagen. En My Podcasts tienes acá los Players para SoundCloud y Podbean. Muy bien. Y luego tienes el proyecto. Una de las cosas que me llama la atención de tu proyecto, Francis, es que solamente es escritura. ¿Cuál es el propósito de que graben la escritura? Porque por las instrucciones lo que estoy leyendo es que el estudiante escribe el párrafo. El profesor va a entrenar a los muchachos a que utilizan Audacity y lo suban a Podomatic. Y luego el profesor es el que va a escuchar el audio. Y va a tomar en cuenta la pronunciación, la fluidez, la entonación. Pero entonces es una actividad para que el profesor evalúe pronunciación, pronunciación, que el profesor evalúe pronunciación a través de el audio que grabaron los muchachos. Eso es lo que estoy viendo acá. Entonces realmente, si ese es tu propósito, aquí lo que se está haciendo es escritura y pronunciación. Y en tu Activity Focus, ahí no se ve eso. Ahí tienes lectura, speaking, ¿quién está hablando? Ahí no se está hablando. Lectura, allí no hay lectura. ¿Dónde están las preguntas de comprensión? ¿O qué es lo que se está chequeando a través de la lectura? Quien está leyendo es el profesor. Y no va a leer para comprender. Va a leer para chequear la pronunciación, la fluidez, la entonación de los estudiantes. Entonces, esta actividad aquí es un problema en Activity Focus. Tienes que revisarla. Y si lo vas a dejar, tiene que ser Writing Pronunciation. Ese sería el objetivo. Y ya que el estudiante lo que va a hacer es escribir, va a grabar, va a subir. Y quien va a chequear la pronunciación es el profesor. La entonación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es realmente el Activity Focus. Escritura y pronunciación. Pero aquí no hay procesos de lectura o producción oral en esta actividad. Entonces, por favor, repite y ajusta un poquito la descripción de este proyecto.